Lo único malo del boliche quizás es que sale en el libro ¿Qué cosa? Es que salió en el libro Sí Bueno mejor Escaga de calor Escaga de calor Escaga de calor Ahora que empecé a tomar un poco Empecé a tomar un poco y está equivado No, está re lindo el boliche Le gustaba estar re piola boludo ¿Y este quién es? ¿No amigo tú ya? No, no lo conozco Ah bueno ¿Qué es eso? No sé No, no lo conozco No, no es un amigo E igual no hay un amigo que dice Igual es que está acá Lo rey conozco Es que era hasta Corea ¿Vale? No, hay fuego difícil aquí No, no me parece No, no me parece